Los peritos dijeron que no era un accidente, que ha sido todo montado, que las cachas de la moto estaban arrancadas. No tenían, digamos, un raspo de que haya sido un accidente o que haya sido un choque, que se haya rameado la moto. Las cachas han sido totalmente arrancadas. Se trató de simular rompiendo la motocicleta y no hubo un accidente ni un intento de robo, como trató de decir el imputado. Así es. No ha habido ningún intento de accidente ni robo ni nada. Han sido totalmente arrancadas las cachas. ¿Y con respecto a los golpes de tu madre, más allá del rodado en el que estaban? ¿Qué dijeron los peritos? ¿Tu madre fue golpeada, asesinada de esa manera? Sí, ha sido golpeada, estrangulada. Le pegaron, tuvo muchos golpes en la cabeza. Le sacaron casi la dentadura, le sacó la dentadura completa. Parece que ella intentó defenderse porque tenía todo lo que sería esta parte de los brazos. ¿Tenía signos de defensivo? Claro. Como que ella se ha querido defender de él. Era lastimado los antebrazos también por los golpes que recibió y lo que ella trató de protegerse. Sí, sí. Bueno, cayó totalmente el argumento que él sostenía, esta persona, de que se había tratado un accidente, de que habían sufrido un intento de robo. Él siempre, hasta el momento, el día de hoy, mantiene que ha sido un accidente, pero todo es lo contrario, digamos. Allá con los peritos se desvirtúa totalmente este argumento defensivo. Exactamente, sí. ¿Creen que los elementos están, según su punto de vista, para una condena? Sí, para nosotros sí. ¿La condena de prisión perpetua? Sí, perpetua.